para prepararse para un futuro ataque de los españoles. Aprovechamos de prender la bandera. Santi tenía miedo de quedar parapléjico. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo. Para los que recién se están sumando, estamos en esta temporada 4, recorriendo la República Oriental del Uruguay. Y estamos en Punta del Diablo, recientemente mi primer video con 29 años. Si no vieron el festejo de cumple, pueden ver el video anterior. Y nos estamos yendo a conocer un lugar que nos recomendaron un montón de ustedes. Estamos muy cerquita de la frontera, la verdad. Que a este ritmo le vamos a dedicar bastante tiempo a Uruguay. Porque nos encontramos con amigos, estamos viajando muy despacito. Nos vamos a visitar la fortaleza de Santa Ana. Fortaleza de Santa Teresa. Nos vamos a visitar la fortaleza de Santa Teresa. Salve con Bercito y todo. Anoche hubo una gran tormenta y no saben lo frío que está. Hace unos 18 grados. En realidad, más que frío, hay un viento que está muy fuerte y muy fresco. Así que estamos de pantalón de largo, buzo. Y va a haber que ponerse a rompeviento porque está bien fresquito. Está un poquito complicado el acceso a la fortaleza. Llegamos acá y como que hay poca señalización. Y miren los cráteres que hay en la ruta, o sea, en el asfalto. Bueno, hemos llegado a la fortaleza. Tiene un costo de ingreso de 50 pesos uruguayos por zona. Vamos a comenzar a recorrer la fortaleza Santa Teresa. Para quienes hayan estado en Cartagena de Indias, la fortaleza tiene un estilo muy similar a la que se encuentra allá. Y hay audio guías en español y en portugués. Así que vamos a ir empezando a escucharlas para después ir contándoles un poquito más de la historia de este lugar que fue tan importante acá para la historia de Uruguay. ¡Suscríbete al canal! Para poder entender un poco lo que es la historia de la fortaleza de Santa Teresa es importante entender y conocer un poco lo que fue la historia de Uruguay. Y fueron muchísimos años, quiero tratar de hacerlo como bien resumido. Esto antes era lo que se llamaba banda oriental. Y durante muchos años acá hubo guerras entre los españoles y los portugueses porque ¿quién era que se quedaba con estas tierras? Este fuerte, esta fortaleza fue construida en el año 1762 por los portugueses para prepararse para un futuro ataque de los españoles. Y vinimos a recorrer la fortaleza con Meli y Potty de Vida Movida y Potty nos va a contar qué hay acá, la historia de este lugar. Bueno, acá, acércate, Santa Teresa. Acá podemos ver claramente como el señor lo hirió de arma de fuego, con el arma cortante en el ojo. Y lo peor de todo es que después se asustó mucho y se quedó duro. Hay otra teoría también que dice que él no fue el atacante pero que le implantaron el arma porque la vemos acá como que es un implante que el homicida se fue y lo quiso culpar acá nuestro amigo Bigote. También otra teoría es que a los uruguayos le quedaba muy cerca. Acá estamos cerca de la frontera con Brasil, está el Chuy, que es más barato para comprar. Siempre a los uruguayos les resultó bien ir a hacer compras al Chuy. Entonces desde 1.600 que están migrando hacia allá. En la fortaleza hay cuatro baluartes, el norte, el sur, el este y el oeste. En este caso el oeste se llama San Martín. Pero en todos hay cañones de avancarga que tienen un peso de 1.550 kilos y un alcance de 3.000 metros pero efectivo de 1.000. Las primeras construcciones se dieron acá en el año 1762 por los portugueses luego de que en ese mismo año los españoles habían tomado lo que era Colonia del Sacramento. Pero bueno, en el año 1763 los españoles capturan a los portugueses y luego el resto de la construcción de este lugar, digamos acá en la fortaleza, la terminan los españoles. Sin embargo con el correr de los años la fortaleza medio que se abandonó. Después en 1895 fue reocupada como presidio y después la abandonaron totalmente. Y en el año 1921 el arqueólogo Horacio Redondo propuso la restauración de este lugar al cual hoy en día podemos visitar. La fortaleza donde estuvimos recién pertenece al parque Santa Teresa pero actualmente tienen ingresos separados. Así que ahora volvimos por la ruta unos 2 kilómetros y vamos a ingresar al parque que hay varias cositas para recorrer. Bueno, ingresamos al parque y sumamos dos personajes ahí atrás porque no se puede entrar con mascotas así que lo dejaron al Chuzo y a la Lua en la camioneta. En la camioneta, ahí en la puerta. En su casa. Y vamos a recorrer el parque. Tenemos tiempo hasta las 20 horas. El parque es de entrada gratuita y tiene lugares también para acampar pero los que son, digamos, para acampar de manera agreste tienen un costo de 200 pesos uruguayos por persona y con luz, agua y qué más. Y con parcela con luz y agua, 250 uruguayos por día por persona. Por la primer parada, el mirador y vamos a ver qué hay acá. De este lado se ve el mar y a nuestras espaldas se ve la laguna negra. Pero el frío, ¿qué hace? Quería frío, estabas cansada del calor. Esto va, hay mucho, mucho, mucho en esto. Vamos a la playa. Estamos en Playa Grande. Acá, si bien nosotros venimos en vehículo que ingresamos por la entrada principal del parque se puede venir caminando desde Playa Rivero que es donde estuvimos ayer pasando mi cumple por la tarde y se puede venir caminando todo por la costa y de ahí entrar al parque. La verdad es que está muy buena. Realmente le hace honor al nombre, Playa Grande. Bueno, próxima parada, el chorro. Dicen los chicos qué es eso, no sé. Pero habrá algo más adentro, capaz o no, no sé. Un chorrito de agua. En estos momentos hicimos una parada en un lugar que se llama La Pajarera. Hay un montón de animales. Lo que me descoloca, porque no leímos ningún tipo de folleto, ni cartel, ni nada, es por qué están estos animales acá. Vimos un caimán. Hay carpinchos que se pueden apreciar allá. Si no, me estoy errando, alpacas. Y ponen unos monos que dicen origen África. Entonces, la verdad es que no sabemos por qué están estos animales acá. Si la palabra correcta es cautiverio, si están en recuperación, no lo sabemos. Porque la verdad es que nosotros no somos partidarios de lugares donde los animales se encuentran así, digamos, en cautiverios o encerrados. Este parque... Este parque... Este parque está custodiado por el Ejército Nacional acá en Uruguay. Y la verdad es que a mí me interesaría poder ir a preguntar y saber por qué están todos estos animales acá. Vimos unas placas que decían animales requisados. Yo en mi mente divagué y dije, a lo mejor serán animales que han sido rescatados en algún control de gente que los estaba contrabandeando. No lo sé. O sea, son ideas de mi cabeza. Así que vamos a intentar poder aclarar esto y averiguar. Puedes mostrar si hay que habían unos loros del Amazonas. Así que, no sé, hay muchísimos animales acá. Realizamos nuestro recorrido por el Parque Nacional Santa Teresa. Justo cuando salíamos les preguntamos a los militares ahí acerca de los animales. Nos contaron que... Una hoja. O sea, creíste que era un amigo. Sí. Nos contaron que son animales que han sido rescatados de, digamos, que los ha rescatado fauna, que habían cerrado un montón de zoológicos y que están acá en recuperación. Y una vez que están, digamos, ya en condiciones, después los van liberando. Y hay otro lugar que se llama Pan de Azúcar, cerca de Pirápolis, donde ahí están los animales que han sido rescatados, digamos, por el tema de lo que es tráfico. Nos gustó mucho el parque. La verdad que sí, un buen plan para venir a pasar un día en familia, tranquilo, para recorrer. Espectacular. Y ahora nos vamos a conocer Laguna Negra, que está del otro lado del agua. Se vio el frío y volvieron los guisos de lenteja a este camper. Con vino, obvio. Seguimos parejito. Era el vino que no tomamos anoche, que no terminamos anoche en el cumpleaños. Acá Santi preparó un tremendo guiso de lenteja. Si no es con vino, ¿con qué guiso de lenteja? Y seguimos con buena compañía. Lo dejamos solo a Santi, lo dejamos cocinando solo, nos fuimos a hacer cosas y se puso el equipo al hombro y se cocinó de nuevo. Lo bueno es que está el postre que prepararon ustedes ayer, todavía hay torta. No hay plan. No nos fuimos que esperamos. Buen día. Miren ahora, con buena luz, les mostramos. Esta es la Laguna Negra. Acá tenemos a nuestros vecinos de Vida Movida. Y nosotros... Mirá, sacamos la frazada anoche. Frazada. El acolchado. El acolchado. El acolchado grueso. No saben el frío que hacía anoche. Yo pensaba... Estaba pensando de la mañana. Es como que pasamos sin escalas. Del calor al frío. Pero qué lindo. Todo vino todo el mundo. Sí, yo igual que... Te puedo abrazar sin pivotearnos. Yo creo, digo, hubiese estado bueno tener como un punto intermedio. Ahora andamos de media, calza, buzo, todo. Muertos de frío. Pero bueno, igual creo que es por un frente frío que se vino así con mucho viento. Ahora el viento ya calmó un poquito. Porque ayer fue... Estuvo frío. Estuvo frío. Estuvo intenso. Así que bueno, esto nos vamos a quedar acá, aprovechar a trabajar y después veremos para dónde sigue nuestro recorrido por Uruguay porque vamos medio que armar... Tenemos así como un medio plan en mente pero vamos cambiando de plan sobre la marcha también. Lo que sí, con el frío, no saben cómo nos cambió rotundamente el tema de la batería. Ahora estamos en 13.4. No. Bueno, justo 13.3 que prendió la heladera usando el inversor sin ningún problema. Y bueno, descubrimos y reafirmamos que el hecho de estar en el calor, que la heladera arranca todo el tiempo, la necesidad del inversor y demás, es mucho menos... Eficiente sería la palabra. Y si, gastás mucho más batería. Ah, de paso, nunca conté. Yo me fui arriba del techo a arreglar los paneles. Claro, no me pudo filmar nada. Pero lo arreglamos muy rápido. Se había, se ve que con tanta lluvia que nos agarró en Brasil, se habían sulfatado los contactos de la salida del panel. Así que, nada, tuve que sacar el panel, levantarlo y volver a limpiar ahí y unir los cables. Y arrancó. Espectacular. Así que ahora estamos. Sigue lloviendo, sigue lloviendo en Brasil. Llevió tanto en Brasil que... Yo no sé si habíamos contado, pero Meli y Poti son kinesiólogos. Y vamos a hacer una sesión de RPG. Acá le están sacando fotos a Santi del antes y el después para corregir cosas de la postura. Así que voy a grabar un poquito acá del laburo que van a hacer los chicos. El RPG es un método de un francés. Filipe Sujard significa reeducación postural global. Trabaja analizando la postura y de acuerdo a los desequilibrios que encuentra, usa posturas de estiramiento para corrección. Bueno, Santi tiene un desequilibrio mental. Además, son cosas que es el... todo no se puede en una sesión. Todo no. La parte posterior, anterior, pero bueno, los isquiotibiales, la cadena posterior. Hoy bajamos e hicimos una marca a este nivel, antes de la sesión. Sus manos llegaban hasta acá. Y eso fue lo que ha ganado Santi hoy. En una hora. En una hora de terapia. Una de las cosas que tenía Santi muy bloqueada era la parte lumbar. El movimiento que, bueno, después va a todas las piernas. Antes de... eso no lo filmamos, pero antes de la sesión, queríamos hacer el movimiento de esta parte. Y él lo que hacía era mover todo el cuerpo. Para adelante, para atrás. Voy a hacer una pausa. Así me está tratando. Acá está la otra quinezóloga riéndose mucho de sus amigos. Calificación, calificación. Espectacular. 10 puntos. Santi tenía miedo de quedar parapléjico, debo contarlo. Al principio de la sesión. No sabía qué me iban a hacer. Me iban a hacer de estirar todo. Digo, ya veo que mañana no puedo más caminar. Seguimos de despedidas. No empecé con la tristeza. Pero esta va a ser una despedida momentánea. Por unos días. Les pagamos a los chicos la sesión con comida. No paramos de comer. No paramos de comer. Estamos muy agradecidos con los chicos por las sesiones de RPG que nos hicieron. Y de paso, para el que esté interesado y se los cruce a los chicos por las rutas. ¿Los dos están trabajando con esto? Sí, sí, sí. Trabajamos una más de las herramientas de trabajo. Así que bueno, si necesitan kinesiólogos, asesoramiento personal. Por el mundo. Los pueden seguir a los chicos de Vida Movida en Instagram y en YouTube. Me voy a comer duraron con dulce de leche. Llegamos a Uruguay y aprovechamos a imprimir la bandera para pegar en el camper. Que los chicos de Viajale por América, cuando estuvimos con ellos el otro día, hacen este tipo de servicios. Y bueno, aprovechamos a imprimir la bandera. Imprimimos stickers de Hakuna Matata por el mundo. Y postales. Bueno, acá hay un montón de diseños más. Que estos los tenemos a la venta en nuestra página web. Son postales digitales. Pero bueno, acá vamos a tener algunas de manera física. Para que los chicos. Y nos despedimos por unos días de nuestros amigos de Vida Movida. Porque vamos a ir rumbo hacia otro departamento acá en Uruguay. Porque ya hace varios días Eli, una seguidora de acá de Uruguay, y nos contó que se venía un festival muy famoso, muy conocido acá en Uruguay, que se llama Minas y Abril. Un festival que se realiza en el departamento de La Valleja, en la ciudad de Minas. Así que hacia allá estamos ya. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida. Van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata día a día. Dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un cuento. Tras un mante persiguen su instinto, más profundo Hakuna Matata por el mundo.